Acabo de ver de nuevo Justicia para Todos. Dirige Norman Jevison, película del año 1979, producción norteamericana. Yo la vi de estreno esta película, ya ha llovido, yo debía tener 29 años, cumpliría 29 años entonces, ya ha llovido. Yo creo que la he visto alguna vez más, pero estoy seguro, pero hoy me ha dejado un escalofrío. El bueno de Al Pacino hace el papel de Arthur Kirlan, un abogado, un tanto, vamos a llamar, no sé si llamarlo anárquico, independiente, idealista y demás. Que choca con un juez, que además lo envía por desacato a la cárcel, y que tiene amistad con otro juez, que lo interpreta magistralmente Jack Warden, un gran actor secundario, y el juez con el cual no se entiende lo interpreta John Forsyth. Dicho esto, muchas veces he comentado, creo, de una forma o de otra, que los Estados Unidos de América tienen la grandeza de hacer autocrítica a sus sistemas, sea al nivel que sea. Lo más alto de la nación, el presidente, pasando por la prensa, llamado cuarto poder en su momento, pasando por la justicia. Yo, la película es impecable a nivel artesanal, y Al Pacino, que hay alguno que a veces lo ha criticado, bueno, cada cual tiene sus gustos, siempre me ha parecido un actor impresionante, posiblemente a veces un tanto histriónico, un tanto pasado, en función del papel que le ha tocado, pero pienso que negarle la capacidad de actuación de Al Pacino a estas alturas, en fin. La película te hace reflexionar muchísimo. Yo he tenido alumnos que sus padres eran jueces, juezas, abogados y abogadas, siempre he pensado en la responsabilidad de un juez, siempre he dicho, líbreme los dioses de la justicia. Solamente una vez, tuve que ir de testigo, convocado a un juicio, pero de testigo y nada más, declaré y adiós. Pero siempre he pensado los tejes y manejes, las situaciones más rocambolescas, recuerdo que con un amigo tuvimos, en el año, en el 92, un accidente de moto, nos arrolló un coche, y no llegamos a juicio, sino que antes hubo un pacto, un pacto, ¿no? Yo, como desconozco tantas cosas, pues sí, antes de llegar a juicio, las partes se ponen de acuerdo y por tanto no se llega, no se llega al juicio, ¿no? En la película te prendía a un juez que lo interpreta a Jan Gordon que tiene tendencias suicidas, basta verlo, esas cosas. Es decir, hay momentos que la película te causa una sonrisa, un humor determinado, ¿no? Pero cuando va avanzando y contemplas al sistema judicial del exceso de trabajo, el abogado que considera a su cliente una persona, un ser humano, con todo lo que implica, y el abogado que, lógicamente, considera un número más, una minuta más, etcétera, una sentencia por un juez desequilibrado, una sentencia por un juez que tiene en quina a un abogado determinado, donde además esto afecta a terceros, ¿no? Y van reflexionando y dices, qué dolor, qué horror, qué terremendo, qué brutal que es la vida, ¿no? Sobre todo para el que le toca. Si os recordáis el número de penas de muerte en Estados Unidos a lo largo de la historia, ¿a quién correspondía? A eso que se llama afroamericanos, que queda muy bien, es decir, negros, hispanos, asiáticos, algún blanco despistado o muerto de hambre. Es decir, cuando se trata de que una justicia, si tienes un buen, bufete de abogados que te respalda, que no es lo mismo que un abogado de oficio, por más que el abogado de oficio quiera ser profesional, etcétera, cuando ves que las estadísticas marcan unas penas de muerte a unas personas determinadas, cuando recuerdas en España algunos casos escandalosos en su día, ¿no? Basta hacer memoria. No me gusta tocar el caso de España, porque me encantaría decir cosas sobre la política y sobre... y sobre... pero sé que te metes en un terreno pantanoso, porque más, no se trata de hablar de tus gustos, sino... se me es igual. Yo puedo tener un gusto, pero otra cosa es el disgusto que puedes contemplar por las actuaciones correspondientes en esta especie de teatro del mundo que decía Calderón. La vida es un teatro, puro teatro. Lo que pasa que hay actores que les tocan realmente unos papeles muy duros de interpretar y de sufrir. Justicia para todos, atención al título, es una hora cincuenta y seis minutos, vuelvo a repetir, ¿no? De sonrisa, sí, porque sonríes, porque te hace gracia lo que estás viendo, pero creo que hay un momento que dejas de sonreír. ver los personajes secundarios, las personas que van a la cárcel, los motivos por los cuales van, las motivaciones de los abogados y unos jueces, unos. Supongo que en la vida siempre hay gente íntegra, ¿no? De un caso particular no puedes hacer un juicio universal, pero ahí queda eso. Muchas gracias por la paciencia.